Y andele, andele, es la troncilla de Miguel Camero Eso, eso Marcos Valverde, esta es tu música Vengan, vengan, vamos todos, vamos todos a bailar Vengan, vengan, vamos todos, vamos todos a bailar La fiesta va comenzando y el grupo le está tocando La fiesta va comenzando y el grupo le está tocando Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Omar Betancourt en la Unión Americana ¡Muévelo! DJ Scorpio Martínez Montes va para ti Este ritmo que les traigo es un ritmo sabrosón Este ritmo que les traigo es un ritmo sabrosón Es un ritmo muy alegre, alegre de corazón Es un ritmo muy alegre, alegre de corazón Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Y en Guadalajara, Jalisco, Alejandro Tapia López, muévelo Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar, la fiesta va a comenzar Va a comenzar, va a comenzar